Música Me acordé del pasado y todo el tiempo que viví junto a ti Me quedé pensando como yo te perdí a ti Estaba enamorado y un día con otro en la cama te vi No que me jurabas que lo nuestro no tendría fin Yo te lo advertí, no todos son como yo fui pa' ti Yo la verdad que ya ni me arrepiento si quieres largarte la neta no hay pedo Con esto yo fui, ojalá que un día te acuerdes de mí Todos mis besos, abrazos y tiempo estoy casi seguro que te vas a arrepentir Cuando te engañe con otra, no vengas a llorar a mí No vengas a llorar chiquitita, ese es Diego Luna Ojalá los momentos te torturen en la noche Me quedas dormir y cada vez cuando él te abraza, tú pienses en mí La neta si te pienso, como no si mi vida yo a ti te la di Pero ya ni me estreso, tú eres la que está perdiendo a ti Yo te lo advertí, las cosas cambian, llegan a su fin Yo la verdad que mucho te agradezco, pues tú me enseñaste lo que es muy mal pa' mí Si te quieres ir, agarra tus cosas y vete de aquí Ya no me mandes mensajes diciendo que tú ya me extrañas, que yo te corrí Ahora me encuentro con otra que me hace más feliz